Durante esta temporada de lluvias siempre hay que intensificar algunas de las acciones. Sin embargo, en el estado, de manera permanente, estamos llevando a cabo la vigilancia epidemiológica sobre el Tengue. Por lo tanto, las actividades las iniciamos desde el mes de enero para poder estar haciendo acciones de manera permanente y disminuir estos riesgos como tal en la materia del Tengue. El día de hoy es una realidad de que ya tenemos casos positivos, algunos dentro del estado, que es en Acámbaro prácticamente 34 casos, más o menos 35, uno en Celaya y uno en Sila. Y para tal efecto, entonces nosotros aquí dentro de lo que es el municipio de Pénkamo, que estamos llevando a cabo la monitorización, entonces estamos identificando un mapa de riesgo que de manera constante lo estamos actualizando para ir intensificando y haciendo acciones de manera específica con base a este comportamiento como tal. Dentro de las actividades que hacemos de inicio es hacer una promoción a la población, sobre todas las acciones a seguir, para sumarnos a través de la estrategia que todos conocemos, que es la de lava, tapa, tira y moldea. Esta estrategia en donde hacemos una invitación para que siempre estemos al pendiente de lavar todos los depósitos o todos los utensilios que utilicen para recolectar agua, llámese tinaco, llámese alfibre, tina, cubetas, cualquier recipiente que utilicen para conservar el agua, hay que lavarlo. Y de igual forma, si ya los tengo llenos, ya bien lavaditos, bien limpiecitos, entonces ahora hay que taparlos para que no haya un riesgo allí de que hayan mosquitos, que vayan con sus huevecillos y luego de una proliferación de mosquitos. Si no utilizo estos recursos, estos insumos, pues hay que voltearlos porque a veces tenemos cubetas, tenemos las finas que no las utilizamos, hay que voltearlas para que no sirvan como un espacio de recolección de agua en donde puedan llegar los mosquitos, poner sus huevecillos y estar haciendo una multiplicación muy grande de los mismos. Y si ya hice todas estas actividades y detecto que no me sirven muchos de estos artículos, entonces viene la descalcialización. Esta descalcialización es eliminar todo lo que no me sirve. Hay que revisar muy bien la azotea, hay que revisar el patio, los baldíos que tengo al lado, para que entonces eliminemos todos estos escenarios de riesgo. Y con esta campaña que permanentemente se está haciendo, es esa invitación a la gente para que lo hagamos de manera constante. Y no tanto que esperemos hasta que venga el camión o hasta que venga alguien a recogerlos. Eso lo tenemos que hacer de manera permanente. Y ya una vez haciendo todas estas actividades, estas campañas, entonces ya nosotros de manera estratégica, con base a un equipo de trabajo, conformado por el personal de rectores, por el personal de las unidades, todo el personal aquí del centro de salud, entonces empezamos a hacer una serie de acciones ya muy específicas. En primer punto, hacemos un recorrido casa por casa para poder hacer un control alvario. ¿En qué consiste este? Que hacemos una visita a las casas como tal, entrar a trabajar cada una de ellas, colocar un insecticida que nos va a ayudar a eliminar todos estos criaderos, todo esto que tenga, y eliminar algunos de los cacharros que pudiera tener por ahí para eliminar criaderos. Entonces, aquí la invitación que hago es a la población a que cuando vienen los compañeros de dengue, los compañeros de vectores, que traen su casaca amarilla con un logo de Secretaría de Salud y que dice vectores, aparte traen una credencial que los identifica como trabajadores de la institución, les permitan entrada, les permitan trabajar para que estemos en condiciones de hacer ese trabajo conjunto entre la sociedad y nosotros. Las casas que hemos visitado aquí en el municipio de Pénjamo son 8,274 viviendas. La cantidad en la cual se han podido ingresar y trabajar junto con la población son 4,300 viviendas que casi nos da un 50%. Aquí la invitación para que toda la población tenga esa apertura, se suma para que estemos trabajando y vayamos disminuyendo ese riesgo. De igual forma, hacemos la colocación de unos recipientes que les denominamos ovitrampas, en las cuales llegan muchas veces a poner el huevecillo de los moscos. Nosotros hacemos la revisión, los estudiamos para poder identificar si son huevecillos en mosquitos Aedes aegypti. Y en función a eso, hacemos un monitoreo dentro de toda la comunidad y hemos colocado aquí en el municipio de Pénjamo 31.000 viviendas, en donde la positividad que nos da ya es un poco alta, son 12.9% de positividad. Por lo tanto, una vez con esta información, con estos resultados, lo que hacemos es un recorrido ya de manera estratégica para hacer un trabajo muy específico, de acuerdo a donde estamos, identificando que ya es la presencia del mosquito. Y a la par, empezamos a hacer toda esta descacharización. Esa descacharización para eliminar todo lo que no nos sea útil, lo que no sea necesario, pero que sí puede ser un riesgo para que haya proliferación de mosquitos, lleguen a ser ahí criaderos y entonces haya una cantidad excesiva de mosquitos en ese sentido. En la descacharización hemos estado trabajando de manera continua con lo que es presidencia municipal, con lo que es servicios generales, siempre se suma, siempre se ha hecho trabajo conjunto con los mismos delegados, con los mismos presidentes de colonos, para que todos hagamos un trabajo conjunto y eliminemos estos factores de riesgo. Lo que hemos descacharizado al día de hoy, dentro de lo que es la mancha urbana o la zona de Tengamo, hemos descacharizado 47 toneladas y 8 toneladas en lo que es Santana. Entonces, ya prácticamente son 55 toneladas las que hemos eliminado. Seguramente la cantidad puede ser mucho mayor. Y el cuarto punto que hacemos es el último paso, porque muchas veces la gente es el primero que pide. El primero que pide es la nebulización espacial. Esta nebulización es el último paso de todos estos trabajos que hacemos y esta la hacemos normalmente, o muy temprano, 5 o 6 de la mañana, o la hacemos ya tarde, 7, 8 o 9 de la noche, para poder identificar las zonas de riesgo, hacer la nebulización, eliminar las formas maduras de este mosquito y cortar toda esta cadena de proliferación de mosquitos como tal. Por eso esa invitación el día de hoy, que si hay necesidad de intensificar acciones, pues nos sumemos todos como sociedad, nos sumemos y nos incorporemos todos en este sentido. De igual forma, si ya hay una persona que vemos o nos demos cuenta que trae alguna sintomatología, que trae molestias como una fiebre superior a los 38 grados centígrados, un dolor de cabeza, un dolor del ocular, dolor atrás de los oídos, un malestar muy general, pues una invitación, no nos automediquemos, acudamos al centro de salud de inmediato para que el personal profesional de la salud lo analice, lo evalore y en ese escenario estemos en condiciones de protocolizar para poder identificar y si ya tenemos algún caso confirmado, intensificar acciones, pero hay que, no hay que automedicarnos. Y de igual forma, hoy en día estamos en un periodo vacacional. Mucha de la gente va en estos momentos a las playas y la cantidad de dengue que puede haber o de casos positivos en otros lados puede ser amplia. Entonces, lo que hacemos es una invitación, hay que colocarnos el protector solar, sí, pero también un repelente para que no nos piquen los mosquitos y estarnos protegiendo en ese sentido. Y si regreso de vacaciones y empiezo a sentir algunos síntomas de los que ya habíamos comentado, pues de inmediato puede ir a la unidad médica para no estar en el escenario y en el riesgo de poder tener dengue y luego hacer una cadena de contagio mejor, hay que valorarlo muy bien. Y si descartamos que es dengue excelente, que bien, pero que nos sumemos como sociedad en este sentido.